Bueno, buenas noches y atención a las habilidades del señor Chávez, con el número uno, concierto de Lusitana. Gracias. Sol naciente de San Cayetano. Con el número tres, Odín de las Palmas. ¡Gracias! 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 Lusitana. Su reviso certificado de Cavaquine, 122 veces, su color de castaño, es el hijo de éxtasis en toda la Uruquesa. Abuelo materno, paradigma. Querido Antonio Cristóbo, o rea propietario, el querido Marqués, más en el Marqués de Teco, y Monta, Gustavo Artín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!